Gerardo Aguirre Barrón, director de Provinay, dio a conocer que en los próximos días el gobierno del estado, que encabeza Roberto Sandoval Castañeda, a través de la dependencia que él representa, llevará a la zona serrana de El Nayar apoyos para la construcción de 40 nuevas casas. Al mismo tiempo, Aguirre Barrón recordó que el municipio de El Nayar es uno de los más pobres del país. En estos 100 días, los compromisos van a ser llevar casas a la sierra. Tenemos el cuarto municipio más pobre del país, El Nayar, es algo que nos lastima. Entonces, el gobernador Roberto Sandoval nos ha instruido que llevemos vivienda a las zonas afectadas por un temporal, donde se tumbaron varias casas, Linda Vista, El Maguey, en lo que es municipio de El Nayar. Se van a llevar entre 10 a 40 viviendas que están a punto de aprobarse. El funcionario estatal agregó que el proyecto del parque de material sigue en pie. Seguimos con el proyecto de parques de material. Vamos a poner una bloquera como el Provinay y cemento subsidiado para la gente que más lo necesita. No le vamos a pegar a los ferreteros. Esto es para familias de extrema pobreza que puedan mejorar su casa.